Bienvenidos a todos a este nuevo episodio, nuevo bloque de análisis. En esta ocasión tenemos el euro dólar y en esta ocasión vamos a hacer un análisis más a largo plazo. De diario vamos a enfocarnos solamente en semanal porque veo una oportunidad muy buena en semanal y creo que se pueden venir buenas entradas también debido a la zona que se puede estar acercando las siguientes semanas y dando confirmaciones. Y bueno vamos a comenzar rompiendo el mercado, estructurándolo, armándolo acerca de las mejores zonas que tenemos y obviamente ya como ustedes con su vista de trader que tienen ya encontraron esta primer zona a simple vista que son zonas de soportes que al final de cuentas esto es donde ocurre mejores confluencias en estas temporaridades grandes como para dejar una confirmación ahorita en esta zona yo voy a poner algo así voy a poner que esperaría un cambio estructural probablemente lo esperaría entre un día y cuatro horas este cambio estructural ya que cuatro horas si está justo en la zona puede dar buenas entradas y un día pues para entrar un poco más seguro con menor riesgo vamos a dejarlo en un día que otra confluencia tenemos tenemos una línea de tendencia que puede funcionar aunque la veo muy corta o sea se ve como que obligaría mucho al mercado a subir para que entre por esa zona de hecho vamos a hacer esta zona un poco más grande así para que pueda entrar bien el mercado a esa zona ya que se ve pues una zona realmente interesante donde puede tener una caída que entre esa zona de los cambios estructurales y podamos buscar ventas a favor de la tendencia siempre esperaríamos el cambio estructural en cuatro horas o un día y para entender un poco más en el nivel que estamos vamos a buscar un nivel psicológico que sería el del 1.17 de hecho lo voy a marcar aquí con una línea punteada vamos a ponerle 17 y vamos a ponerle un color un poco azulado este nivel más que nada es el interesante donde puede entrar la zona a darnos una confirmación de cambio estructural para continuación de la tendencia y entonces tener un trade un poco mejor ¿qué pasa si llega a quebrar la línea de tendencia en temporalidades menores? entonces no nos vamos a enfocar tanto en la línea de tendencia para operar solo es una confirmación más que nada nos vamos a enfocar en este nivel psicológico que si va a llegar a pasar algo se puede utilizar como un doble toque tal vez en esa zona un doble techo y buscar una entrada a venta si es posible porque si le veo un buen recorrido de que llegue a hacer eso el mercado ahora ¿dónde sería por ejemplo mi zona profit? mi zona de ganancias donde sé que el mercado se puede ir a largo plazo bueno me podría ir por este siguiente nivel me gustaría irme aquí al 14.500 más o menos este precio de aquí le voy a poner un precio que sería 1.14.500 me interesa para que llegue a una zona de profit en este nivel de aquí creo que puede ser una buena oportunidad para buscar ventas hasta esa zona de ahí después del famoso cambio estructural que vamos a estar esperando en el precio esta zona me interesa para que el mercado llegue a dar una entrada voy a acomodar solamente estos textos y tal cual mi análisis así va a quedar ¿por qué? porque no debo de meter más indicadores, más confluencias voy a dejar solamente el mercado así tal cual donde uno mismo pueda buscar esas oportunidades esos cambios de estructura y al final pues lo más importante practicar ese nivel de paciencia que nos va a ayudar mucho a tomar entradas justo en el nivel esperado y adecuado que tenemos en mente entonces por eso es muy recomendado que esperen la confirmación en esa zona vamos a comenzar a añadir los cuadros de texto primero la línea vamos a poner aquí una nota que la línea de tendencia es solamente una herramienta la cual no se operará en base a esta sino que servirá como una guía de llegada al precio primero la línea de tendencia segundo el nivel psicológico tenemos un nivel psicológico en el 1.170001.1723 donde el precio puede llegar a ser el retroceso al cista parar en esa zona y ya sea por confirmación de un doble techo en ese nivel o un cambio estructural es que podríamos esperar ventas ok vamos a acomodar solamente esto esperar ventas en ese nivel psicológico además de que en el rectángulo azul tenemos una zona de confluencia por soportes en el pasado que añaden fuerza al precio y una posible entrada de liquidez en la zona para ventas de igual manera para ventas ok ahora esta sería la especulación que estaríamos esperando como tal la zona del profit en caso de que se dé la venta con las confirmaciones que estamos esperando la zona del profit esperada es del 1.14500 para cerrar en ganancia ok eso sería tal cual lo que esperaríamos en esa zona al final vamos a poner aquí pues que es euro dólar semanal ahora de semanal va a cambiar un poco y esto sería lo que estaremos esperando en este par un análisis muy sencillito un análisis muy fácil de llevar un análisis fácil de entender en base a la estructura y la tendencia del precio y un análisis que si ustedes utilizan como base a sus estrategias extras les va a dar unas buenas entradas y probablemente si se cumple que no es 100% que se cumpla pero si se cumple van a tener también buenas entradas y mejores así que espero les funcione este video espero les haya gustado y sin más que decir nos vemos en la siguiente ocasión